Yo, di tu nombre, libero y me libero, con el poder de la divinidad que muere en mi, de toda memoria de dolor y sufrimiento. Yo soy el que yo soy, manifestando amor y orden divino en todos los asuntos de mi vida. Aquí y ahora, yo soy esencia del Creador. Libero mi mente, mi espíritu y mi cuerpo de todo lo que ya no me sirve, de todo lo que no me deja avanzar y evolucionar. Me deshago y transmuto cualquier energía negativa hacia mi persona. Y no acepto cargar con nada que sea tóxico de los demás en mi vida. Yo soy la paz infinita, que emanan del amor de Dios, Padre, Madre e Hijo, todos como uno, y se manifiesta en todos los seres. Estoy en perfecta armonía, con todo ser viviente. Porque la voluntad divina se manifiesta en mis acciones, en cada una de ellas. En todo lo que hago, siempre reina la paz. Llave de luz Llave de luz Llave de luz Balanza de la justicia Balanza de la justicia Balanza de la justicia Llobizna 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 Tiro del tapón Tiro del tapón Tiro del tapón Tiro del tapón Espejo de la justicia Espejo de la justicia Espejo de la justicia Papel para moscas Papel para moscas Papel para moscas Papel para moscas Aires de la justicia Aires de fe 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 Chocolate caliente Chocolate caliente Chocolate caliente Chocolate caliente Fresas y arándanos Fresas y arándanos Fresas y arándanos Hoja verde Hoja verde de arce Hoja verde de arce Hoja verde de arce Lo siento Por favor perdóname Lo siento Por favor perdóname Lo siento Por favor perdóname Gracias 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 Te amo Te amo Te amo Verde Esmeralda Verde Esmeralda Verde Esmeralda Verde Esmeralda Lluvia de luz Lluvia de luz Lluvia de luz Flor de lis Flor de lis Flor de lis Flor de lis Agua de vida Agua de luz 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 Azul y hielo Azul y hielo Espada de luz Espada de luz Espada de luz Cofre de dinero Pétalos de amor Pétalos de amor Índigo púdico blanco Índigo púdico blanco Índigo púdico blanco Galletas de jengibre Galletas de jengibre Galletas de jengibre Pequeña, pequeña, pastilla que cae Pequeña, pequeña, pastilla que cae Pequeña, pequeña, pastilla que cae Hibisco amarillo doble Hibisco amarillo doble Hibisco amarillo doble Campanillas 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 Hilecho 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 Bastón dulce Bastón dulce Bastón dulce 100% responsabilidad 100% responsabilidad 100% responsabilidad 100% responsabilidad 24-7 24-7 24-7 24-7 24-7 24-7 25-7 Suelto y confío 25-7 26-7 Gotas de rocío 27-8 Gotas de rocío Gotas de rocío Gotas de rocío 29-9 Gotas de rocío Gotas de rocío 30-9 CRECER y multiplicar 30-9 30-9 CRECER y multiplicar 30-9 CRECER y multiplicar 30-9 40-9 3-2 CRECER y multiplicar TECLOR BLANCO TECLORhay COLOOR BLANCO 31-9 Sunlin Infinito 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 manzanilla de vida manzanilla de vida manzanilla de vida punto cero punto cero punto cero goma de borrar goma de borrar goma de borrar pírdora del silencio pírdora del silencio pírdora del silencio luces del arco iris luces del arco iris luces del arco iris luces del arco iris Hojas de otoño. Hojas de otoño. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Yo soy el yo. Aloha. 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 Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Anestesia para el alma. Colibrí. 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 Manto de luz. Manto de luz. Manto de luz. Manto de luz. Armada de protección. Armada de protección. Armada de protección. Anillo de la divinidad Anillo de la divinidad Anillo de la divinidad Ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Llama a violeta Llama a violeta Llama a violeta Azul índico Azul índico Azul índico Llave de luz Llave de luz Llave de luz Balanza de la justicia Balanza de la justicia Balanza de la justicia Llovizna 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 Tiro del tapón Tiro del tapón Tiro del tapón Espejo de la justicia Espejo de la justicia Espejo de la justicia Papel para moscas Papel para moscas Papel para moscas Papel para moscas Aires de fe Aires de fe Aires de fe Aires de fe Chocolata caliente Chocolata caliente Chocolata caliente Fresas y arándanos Fresas y arándanos Fresas y arándanos Gracias 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 Gracias